empezamos a pasar lista vamos con primero a Carolina Arteaga ¿no está Caro? Naomi Naomi Danaeno Cristian Oswaldo Ángel Castellanos Jimena Cinta presente Mariana Copca Minea presente Alberto Emanuel presente Emiliano González Ivana presente Tadeo Gael ¿no está Tadeo? Miss yo acabo de llegar soy Naomi Naomi Bravo gracias hola Miss ¿cómo está Miss? Federico bien mande que acabo de llegar a la clase Miss Copca hola Miss ¿no? David Samuel ya te vi Bania Diana Fernanda Diana no está Zoe presente Manuel Alexander presente Fernanda Soto presente Ari Sebastián aquí Alexa Álvarez cierren sus micrófonos Frida no ha entrado no ha entrado Frida mi presente Diego Caballero presente Diego Caballero Daniela Carrasco presente Fernanda Nuevas Yara ¿no está Yara? Jorge Ricardo ya te vi Joshua Cortés Diego Alexander ¿sí me escucha? presente ok Luna María Fernanda Lara ¿yo paso lista? María Fernanda Lara presente Luca presente Víctor Luis presente Carol Miranda presente Paola Montes Jennifer presente Luis Eduardo Mariana Naomi también Regina Regina y Zayli David decente roberto ok chicos les pido de favor a partir de ahorita cierran micrófonos ya saben que no pueden estar este escribiendo nada en el chat que no sea referente a la clase ¿vale? es que acabo de llegar porque me aparecía que el live era incorrecto ¿quién eres? Fernanda Quiñones también acabo de llegar porque me decía que la contación estaba mal Fernanda Quiñones vuelvo a repetirles chicos a los que llegaron tarde tienen que ponerles su nombre a la a sus dispositivos persona que no tenga nombre me voy a ver en la necesidad de sacarlo del grupo de la reunión para que no vuelva a pasarlo de este la clase de geografía ¿vale? ¿quién más llegó tarde? yo ¿quién eres? Carolina Arteaga Carolina Arteaga ok ¿bien? ¿alguien más que haya llegado tarde chicos? yo misma ¿quién eres? Naomi a ti ya te pasé lista corazón Cristian ya llegó Cristian Camacho Castellanos no está Luis Fernando Cuevas Luis Fernando ¿sí me escuchan chicos? sí ok Yara Yara ¿ya llegó? no Joshua Paola Montes ok gracias por cerrar sus micrófonos vamos a iniciar por favor tengan a la mano su libro vamos a anotar algo este sí lo van a anotar en su cuaderno y con ese van a practicar porque acuérdense que a partir ya de las siguientes semanas van a tener que subir evidencia a plataforma entonces empiecen no va a tener una calificación pero sí voy a revisar que esté su apunte ahí el que tomen ahorita recuerden que la presentación está en biblioteca por si no alcanzan a copiar ahí con calma lo pueden ver ¿vale? y el video pues va a estar en YouTube ¿dudas hasta ahorita? no 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 vamos con la presentación dice de la manera más atenta le solicito respeto durante la clase cualquier falta de respeto de respeto afectará la calificación grupal solo se pueden escribir dudas en el chat y ningún otro comentario bueno ya pasamos lista favor de desactivar sus micrófonos poner atención y anotar las dudas ya saben que al final de la clase las vamos a resolver bien el tema es la guerra fría ajá bueno la guerra fría como ya lo habíamos empezado a mencionar en clases anteriores fue una confrontación política social militar de forma científica y deportiva entre dos naciones esto se da después de la segunda guerra mundial por favor abran su libro en la página 162 ahí en la página vamos a observar como quedó este lo que es Europa Oriental al finalizar la segunda guerra mundial ahí podemos ver las anexiones que hizo la URSS que fue Estonia Letonia y Lituania Moldavia las anexiones de Polonia y democracias populares como Polonia Checoslovaquia Hungría Rumania Yugoslavia y Bulgaria y la dirección de anexiones del territorio la guerra fría empieza en 1945 y se divide en dos bloques el capitalista y el socialista dura 40 años se termina hasta 1991 se da una confrontación ideológica y política esta división se toma a partir de un suceso conocido como la cortina de hierro que es la división de Alemania en Alemania Oriental y Alemania Occidental fue de aspecto expansionista porque tanto Estados Unidos como la URSS pues querían que varios territorios se unieran a su forma de gobierno ¿no? el gobierno de Estados Unidos era capitalista y el de la URSS era socialista ahí podemos ver bueno ya algunas características en el número 3 que fue un periodo altamente competitivo y con miras a un expansionismo influyente en otros países se produjo una guerra armamentista directa esa ya la habíamos visto desde la primera guerra mundial se acuerdan que habíamos dicho que los países que estuvieron en guerra pues fueron los que avanzaron más en cuanto a armamento entre ellos Estados Unidos y la URSS y hubo focos de tensión ahorita vamos a ver cuáles fueron esos focos de tensión como ya les había mencionado se dan dos bloques el socialista y el capitalista el socialismo es por parte de la URSS y este esquema chicos es el que les pedí que copiaran en las actividades que se les quedaron de tarea es importante que la tengan porque son las características que vamos a estudiar para el examen vale entonces que características tenía el socialismo la desaparición de la propiedad privada en beneficio de la propiedad pública o colectiva el mercado controlado por el estado los precios son establecidos por él no existe competencia entre empresas estas son propiedades del estado los medios de producción son propiedad de la colectividad y administrados por el estado y la dictadura del proletariado a través del estado el socialismo todo absolutamente mandé estos son los que dejó de tarea que los copiamos entonces ahorita ya no los copiamos no por eso te digo que nada más es una explicación de lo que ustedes hicieron y copiaron vale nada más vamos a reforzar el tema chicos como les decía el socialismo se enfoca directamente en el estado lo que él decida es lo que el pueblo va a hacer y todo es para el pueblo todo va a ser equitativo y va a ser igual nadie va a poder tener menos y nadie va a poder tener más el único beneficio del esquema socialista es que la educación pues es general y es obligatoria nadie se queda sin educación básica al menos en el capitalista tenemos lo practicaba Estados Unidos es respecto total a la propiedad privada mercado regido por la ley de la oferta y la demanda establecimiento y estimulación de las competencias entre empresas división de poderes y representatividad por ejemplo aquí lo que es el poder ejecutivo legislativo y judicial son también algunos aspectos que maneja el capitalismo los medios de producción tierra y capital son propiedad privada que quiere decir que el que tenga este más pues eso es solamente de él no lo divide con la demás población hasta aquí vamos bien ok si se escucha bien y todo chicos ahí les puse un mapa de cómo quedó dividido tras la segunda guerra mundial todos los que tomaron el sistema político de Estados Unidos y todos los que tomaron el de la URSS como les había comentado se da la lucha de potencias son las potencias más poderosas en ese en ese entonces podemos observar que casi toda América tiene un sistema político este capitalista y lo que es Asia tiene un este sistema político socialista algunos países también de África podemos observar que también toman ese ese aspecto político ahí está por ejemplo Europa Occidental también tiene lo que es el capitalista también algunos países de África y donde más predomina el socialismo es del lado de Asia bien les mencionaba que había algunos focos de tensión pero antes de pasar a eso vamos a ver a su libro en la página 166 chicos por favor 166 166 ahí también nos viene el mapa de cómo estaba el mundo durante la guerra fría y los que tienen ahí este algunas marcas como Corea Vietnam todos esos son los focos de tensión que se dieron durante ese movimiento chico les pido de favor que lean esas páginas y subrayen lo que consideren más importante que vean ahí también la línea de tiempo para que ustedes vean todos los sucesos que ocurrieron durante esa época de acuerdo tendrían que leer hasta la página 173 que si no mal recuerdo ya tiene que estar leído subrayado y con fechas ¿entendido? hasta la página 173 bien eso ya lo había dejado de tarea ¿no? sí por eso te digo eso entra dentro de las evidencias que me van a tener que mandar ahorita en el correo acuérdense que hoy es el último día ¿vale? nada más les estoy recordando bueno ¿cuáles eran los focos de tensión chicos? los focos de tensión que se dieron pues revolución cubana guerra de corea revolución china crisis de los misiles guerra de Vietnam y lo del muro de Berlín este es importante porque a partir de ahí los dos bloques el capitalista y el socialista ¿sí? la división de Alemania acuérdense que pierde Alemania la segunda guerra la vuelven a dividir ya había perdido territorios en la primera guerra en la segunda totalmente queda dividida con el muro de Berlín se hacen dos bloques a esto se le conoce como la cortina de hierro quedó dividida en república federal alemana occidental y república democrática alemana oriental ¿qué quiere decir esto? que un bloque de Alemania era socialista y el otro era capitalista entonces uno estaba apoyado por la URSS y el otro estaba apoyado por Estados Unidos que fue este pues lo que dio más notoriedad a este por eso es que se le conoce como la cortina de hierro después tenemos lo que es la revolución cubana y la revolución china estos fueron acontecimientos muy importantes porque también se dio de que en Cuba este se da una revolución interna queda Fidel Castro y él toma el comunismo y queda como país socialista entonces él es mal visto por Estados Unidos porque no le conviene que en América haya un país socialista sin embargo la URSS lo lo apoya y le manda misiles instala misiles soviéticos esto alerta Estados Unidos pensando en que lo van a atacar y pues sí hay un enfrentamiento entre Estados Unidos y Cuba posteriormente la URSS retira los los misiles pero las relaciones de Cuba y Estados Unidos hasta la fecha siguen completamente rotas también tenemos lo que fue la guerra de Vietnam y la guerra de Corea en la guerra de Corea también se da la división del país el norte se vuelve comunista y el sur se vuelve capitalista sucede lo mismo que con Alemania la URSS apoya al socialismo y este Estados Unidos al capitalismo en la guerra de Vietnam también se divide el país en dos bloques norte en comunista y el sur este en occidental que también lo apoya Estados Unidos incluso se acuerdan que les había dicho que Estados Unidos en todas las guerras se quiere meter entonces él manda tropas a Vietnam fue una guerra que estuvo bastantes años y también pegó mucho tanto en la economía como en la población estadounidense si ustedes han escuchado la guerra de Vietnam está muy marcada en el país de Estados Unidos porque al fin y al cabo la perdieron ni ganaron el territorio que querían y mucha gente quedó muy dañada por todos los sucesos de la guerra principalmente los soldados cuando los mandaron porque sí fue una guerra muy complicada se da también la crisis de los misiles lo que ya les había comentado anteriormente Estados Unidos y la URSS pues estuvieron en ambas guerras mundiales entonces qué es lo que sucede que su su producción bélica se vuelve más potente incluso Estados Unidos pues como termina la segunda guerra mundial con las bombas atómicas entonces ellos tienen muy avanzado eso y principalmente sus misiles era una competencia entonces como les comentaba instala la URSS misiles en Cuba y es como una alerta un foco rojo para Estados Unidos lo que molesta también a este al presidente y pues si le reclama al presidente de Cuba Fidel Castro ya en ese entonces y rompen relaciones completamente bien también durante la guerra fría chicos se dan algunas independencias algunas descolonizaciones acuérdense que la mayoría del territorio pertenecía a países de Europa entonces al pasar la guerra fría algunos países que tenían territorios europeos logran su independencia unos por la vía pacífica y otro por la vía de las armas algunos de los más importantes es la descolonización de Asia con la India en 1947 y lo logra Mahatma Gandhi a su vez logra su independencia y se divide en dos países India y Pakistán en el sudeste asiático este bueno surge Vietnam Laos y Camboya que Vietnam luego como ya les comenté se divide en dos también tenemos descolonización en África que logran su independencia por la vía armada Marruecos Sudán Livia Túnez Kenya Argelia y el Congo Gana lo logra de manera pacífica ella no no hace guerra En este suceso histórico de la guerra fría surge el concepto de tercer mundo cuáles eran los países tercermundista son aquellos que no formaban parte ni del primer mundo que era el capitalista ni del segundo mundo que era el socialista eran naciones que apenas habían logrado su descolonización o que estaban en una transición entre ellos estaba México había pobreza y atraso porque nosotros había a pesar de que ya habíamos tenido una independencia muchísimos años antes todavía nuestra economía no estaba muy establecida para competir ni con el socialismo ni con el capitalismo ¿vale? También como como se empiezan a independizar algunos países de África empiezan los derechos civiles acuérdense que lo que era la raza negroide que ya también lo habíamos visto por lo regular casi en todos los territorios eran tratados como esclavos entonces si se da una lucha principalmente entre Estados Unidos y Sudáfrica por la igualdad de derechos porque acuérdense que Estados Unidos tiene pues gran población de negros entonces no tenían los mismos derechos y es cuando se da esa segregación en 1971 se da la política del aparte gay y se reconocen los derechos de todas las personas por igual en Estados Unidos que hasta la fecha pues ya vemos que no es cierto ¿verdad? sigue habiendo mucha discriminación ahora no nada más es con los las personas de color también con las personas latinoamericanas que emigran para allá pues los derechos civiles no son tan iguales a los que tienen los estadounidenses bien ¿cómo se da el fin de la guerra fría chicos? se da por varios factores el principal son por las reformas que se dan cuando llegue el presidente Gorbachev incluso ya les había dicho que hay una canción con la perestroica se da una reestructuración del modelo soviético ya se veía el debilitamiento de la URSS su crisis ya estaba este el modelo perdón ya estaba en crisis y termina por disolverse la URSS ¿por qué? porque se da una reestructuración en su política exterior se reduce ya el armamento ya tienen mayor autonomía los países europeos del este y con todo esto cae el muro de Berlín ya Alemania se vuelve otra vez una sola nación también en su política exterior la URSS se da su descentralización económica ya hay transparencia informativa porque antes no la tenían y resurge el nacionalismo con esto se dan elecciones libres y se da por concluida la desintegración completa de la Unión Soviética bien entonces con esto en 1991 termina totalmente lo que se conoce el periodo como guerra fría y hasta la fecha pues ya son muy pocos los países entre ellos nada más este cuba que siguen con el socialismo la mayoría ya son países capitalistas vale ok bien vamos con el conflicto en el medio oriente nos vamos a ir más rápido porque no sé por qué ya me está contando el tiempo bien causas y consecuencias hubo varios conflictos en lo que fue el medio oriente entre ellos el de palestina uno de ellos es el pueblo judío que ahorita es el pueblo de israel siempre estado en conflicto por el territorio él fue ha sido corrido de varios territorios como egipto y también pues nunca ha sido un territorio que ha estado establecido muy fijamente sus fronteras han estado cambiando y fue una de las actividades que ustedes hicieron que el mapa como ustedes pudieron ver ha sufrido varias modificaciones estuvo bajo el imperio otomano en la primera guerra estuvo del lado de Alemania Gran Bretaña y lo alentó para lograr su independencia pero en 1916 Francia y el Reino Unido lo dividen se da el tratado de cebres en 1920 y únicamente logran su independencia Egipto Armenia Arabia Saudita y Yemen con Francia se dividen los territorios y con Francia se queda Siria y Líbano y con la Gran Bretaña Irak Palestina y Jordania estos países acuérdense que siempre lo que buscan en el Medio Oriente es la gran extensión de recursos naturales que tienen principalmente el petróleo Israel y Palestina siempre han estado en guerra ya que los judíos es un pueblo bueno lo que es el pueblo de Israel que siempre ha sido perseguido ha sido perseguido en Rusia ha sido perseguido en Egipto que fueron incluso esclavos y acuérdense que en la Segunda Guerra Mundial también los judíos fueron muy perseguidos por Hitler ellos establecen en el territorio este que es en Jerusalén hay mucha migración y empiezan a tener problemas con los árabes ya que en 1947 la ONU divide el territorio de Palestina entre judíos y árabes para 1948 se proclama el Estado de Israel y la Liga Árabe apoya a los árabes y desde ahí han estado en guerra en 1949 se divide el territorio y la mayor parte la toma Israel los árabes se quedan solamente con Cisjordania y la Franja de Gaza para 1956 se da un conflicto con Egipto y sin embargo siguen hasta la fecha sigue la guerra porque no se definen bien los territorios entonces el territorio de Cisjordania e Israel siguen todavía dentro de la pelea que fueron algunos sucesos que también ustedes estuvieron investigando en lo que fue su sus actividades de esta semana bien este chicos ahora si pueden abrir micrófono nada más de dudas por favor si me escuchan si dudas y preguntas todavía lo que hicimos esta semana se lo podemos enviar al correo verdad es en el correo todo lo de esta semana todavía es en el correo y la siguiente semana si le envié la tarea ayer si ya tengo algunos este correos entre hoy y mañana califican ya las calificaciones pues ya las empezarían a ver ustedes vale a partir de lunes ok dudas con respecto al tema chicos no 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 si si les agradezco mucho estuvo mucho mejor la conducta el día de hoy no se les bajó calificación los felicito gracias y esperemos que las siguientes sesiones continuemos de la misma forma si vale si ok entonces de todas formas si les pido que lean las personas que falten todavía de entregarme actividades tienen todavía hasta el bueno hasta el domingo que yo subo calificaciones a plataforma y es cuando ustedes van a poder ver ahí su su calificación ok la siguiente semana ya nos vemos otra vez en clase el lunes con la clase de geografía vale ya les voy a subir hoy los horarios para que vean la siguiente semana que día vamos a tener clases y puedan copiar bien el id y la clave para poder entrar vamos a tener más horas la otra semana mis si ya vamos a tener no a partir de la primera semana de mayo todavía la siguiente semana una hora pero a partir de la primera semana de mayo ya vamos a tener dos clases por semana o sea como si ya fuéramos a la escuela exactamente ahora si ya va a ser su horario completo desde las seis desde las siete no desde las siete buenos días chicos buenos días buenos días buenos días buenos días buenos días para complementar esto que les está diciendo en efecto la siguiente semana todavía tenemos una hora normal con este mismo horario de estos días de esta semana el día de hoy también en los avisos de cada uno de sus grupos van a aparecer los id y contraseñas de todas las materias de toda la próxima semana más y que van a ver ustedes o aparte ustedes van a ver en las actividades de sus materias como lo vieron en estas semanas ¿sale? hasta aquí vamos bien chicos a partir de mayo es cuando ya se va a aumentar la carga horaria no va a ser de 7 a 3 va a ser de 8 de la mañana a 1 de la tarde ok vamos a aumentar al doble la cantidad de horas que tenían de manera diaria ¿sale chicos? si y de esos también van a aumentar como no te escuché bien o sea aparte de las 8 hasta las hasta la 1 también van a incrementar horas ahorita estamos trabajando de 8 a 10 40 la de mayo vamos a trabajar de 8 a 1 40 no o sea cuando esté el horario de las 8 de la mañana a 1 de la tarde van a seguir incrementando horas si bueno no ya todo mayo vamos a trabajar con esas horas ya esperamos que ya el primero de junio nos incorporemos a clases de manera presencial ¿sale chicos? sí aparte aparte de que en mayo ya se les va a indicar se les va a generar en su plataforma la actividad por día y la tarea por día de cada materia que tengan en el horario que les vamos a mandar así si por ejemplo hoy tuvieron historia pues hoy la profesora les va a subir en la plataforma la actividad de la clase que les dio hoy estuvieron viendo guerra fría bueno entonces les da el ejercicio de guerra fría y ustedes lo tienen que subir a la plataforma como evidencia y además les va a dejar la tarea que corresponde y buscan en la sección de tareas la tarea de la de la actividad del día para subirla como evidencia ¿sale? ok ok espero que estén practicando de cómo mandar evidencias a través de la plataforma porque en mayo ya no van a mandar nada de correo electrónico lo único que va a ser de correo electrónico será quizá si tienen alguna duda con algún trabajo alguna actividad o alguna calificación bueno chicos yo me despido porque se acaba el tiempo muchas gracias profesor entonces practican a subir hasta la próxima hasta la próxima se cuidan los quiero bye gracias igual adiós 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 adiós